buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel amigos vamos a hablar en esta ocasión de Diego Arrabal y es que Diego Arrabal le ha mandado un regalito muy mono casi que envuelto a María Patiño y es que ha sacado a la luz unos audios donde María Patiño ponía pues verde en este caso a Rocío Carrasco y a Fidel Alpiak no solamente los ponía verde sino que completamente decía que entendía a Rocío Flores que entendía por lo que estaba pasando pero que no podía decir nada y que no podía hablar nada porque Fidel Albiak tomaba nota como dando a entender que en este caso Fidel Albiak la podía demandar por lo visto es que a Fidel Albiak todo el mundo le tiene muchísimo miedo para ser también un personaje si no es público pero sí que su mujer es muy pública no hay muchos hablan bueno pues comentan o dicen cosas de las parejas y no llegan hasta este extremo además que Fidel recordamos ha vendido muchas exclusivas también ha sido personaje de la prensa rosa porque lo hemos visto vendiendo en su boda vendiendo algunas exclusivas que han dado junto con fotos imágenes pero bueno tenemos que decir que Diego Arrabal no le ha tembla el pulso y que ha dicho que estos vídeos son los que está quitando de la página web tele 5 para que no quede constancia de nada pero que como ellos saben perfectamente y como sabe esos vídeos están ahí y él tiene copia de ellos les ha puesto unos vídeos a María justo el día que cumplía años ha dicho que era regalito para ellos bueno el audio que comparte Diego Arrabal se escucha perfectamente a María Patiño hablar y decir cómo que está al lado de Antonio David y lo que respecta la relación de Rocío Carrasco con sus hijos y que Rocío para hacer daño a Antonio David comenzó la lucha con los hijos eso es lo que soy decir a María Patiño algo que contrasta por supuesto y muchísimo con las palabras de los últimos meses o el último año también en este caso se oye a María Patiño defender a Rocío Flores yo estoy de su lado pero yo no puedo hablar lo que tú has vivido primero porque me merecerían un gran problema legal porque el señor Fidel Albiag está tomando nota justo después de emitirlo Diego Arrabal es rotundo ahí queda como queda ahí está como queda retratada María Patiño un vídeo que imaginamos que no habrá sentado para nada bien a María Patiño y claro si es que es la verdad tampoco hace falta que no lo diga Diego es que nosotros podemos mirar años atrás no solamente María Patiño sino muchísima gente muchísimos colaboradores Kiko Hernández incluso era uno de los principales críticos con Rocío ellos se van a defender ahora diciendo que es que no conocían la otra verdad no conocían la otra cara no conocían la otra opción pero vamos a ver no seamos tontos porque las hemos conocido y verdaderamente las personas que tenemos un poco más de bueno de coherencia vamos a llamarlo así las personas que nos hemos puesto en la piel de esos niños las personas que hemos visto verdaderamente esa cara de Rocío que no sabíamos hasta qué punto iba a llegar que al principio parecía que venía así un poquito modosita ahora hemos visto cómo ha sacado toda la artillería no le ha importado que sean sus hijos los que estén sufriendo ya ha ido a por todas cosa que nos ha parecido ya demasiado escabroso de una madre para unos hijos esa es nuestra opinión en Tony Channel pero como ya sabéis aquí vuestra opinión siempre nos interesa gracias por confiar en nuestro canal Tony Channel tu diario rosa